Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos los chavales a Free Fire Me estoy encontrando camperos a tutiplen, tío, cuando faltan 5 o 6 personas más o menos en la partida ya para que ya mismo va a felinizar, me encuentro un pavo que es campeando ahí a máximo no poder, tío Tú dices, compañeros, ¿pero qué haces en una casa escondido, agazapado? Y... me mató, me mató, chavales, sí, 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 me mató el hombre, me mató, tío, fue increíble Me mató, llevaba creo que 5 o 4 kills, creo que era, si no me equivoco Y el pavo me mata, tío, y digo, papagoso, menudo camperillo Estaba bien looteado, la verdad, tenía un buen loot yo, la verdad, iba bastante fresco, sinceramente Pero en nota, pues, tenía una P90 y tenía más balas que yo Así de fácil, tenía más balas que yo y me reventó Me reventó todo el mocho Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos aquí otra vez, eh... Jugando una partidita, a ver dónde está el enemigo de este, tío Por aquí he visto un nota que está... ahí está, lo acabo de ver Bien, eso es bueno, verlo al enemigo Eso es bueno, ver al enemigo Vamos a intentar no levantar muses sospechas Tengo un MP5 que tiene recarga rápida, por lo que estoy viendo por ahí Eso no quiero cogerlo A ver si no le ha dado tiempo... ahí está, me acabo de ver, ¿a que sí? Me acabo de ver que flipa Este hombre me acaba de ver No salta porque no le da la gana a este muñeco ¡Uh! 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 ¡Cuidado! Moriste Vale Una ballesta ¿De verdad hay una ballesta? ¿De verdad hay una ballesta? Vale, tengo... bueno, voy a coger la AK-47 No sé si he hecho bien o no, pero voy a coger la AK-47 ahí mientras Vale Perfecto Muy bien, tengo munición Más munición Que no está nada mal Me ha quitado bastante vida, eh Las cosas como son Me voy a recuperar, tío Me voy a recuperar porque me ha hecho mucho daño el pavo este Y... ah, no me he recuperado todavía Sin querer me he movido en el momento exacto Grande, búho, grande Vale, vamos a... Cubren, no venga No sé cuál es mejor Si la UMP o la... O la MP5 A mí me gusta mucho más la MP5 Porque como que quita más daño, tío No sé Si son cosas mías o no Pero para mí quita... Creo que más daño, tío La verdad, no tengo ni idea, eh No sé si es verdad o no, chavales Pero para mí quita más La verdad Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien A ver Por ahí, ahí había uno, efectivamente Me acaba de ver, ¿no? Él me ha visto Yo lo he visto Todos nos hemos visto Que es lo importante Eh, estaba fallando Dime Sinceramente No, no, no ¿Qué haces? 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 Mala pécora Esto también Esto también Ahí estamos Gracias Eh, ya ni más nada, ¿no? Vale, muy bien Perfecto Pues nada Me cargo este Y vámonos que nos vamos En nota por lo que veo Iba también por Tema de vida, eh No tenía vida apenas Pues estaba curando Y por un momento Estaba diciendo ¿Qué está pasando? Que no le estoy dando Efectivamente estaba dando a la pared ¿Sabes? Como soy yo así Vivo yo Yo vivo en límites, chavales Yo siempre doy a la pared primero Para avisar Digo Compañero Te voy a matar Ten cuidado Y ya luego se da cuenta ¿Sabes? El enemigo que estoy aquí Pero ya es demasiado tarde Para matarlo Para matarme, perdón ¿Qué es esto? Eh, voy a coger Obviamente voy a coger balas Eso nunca A las balas nunca se le puede decir Que no, chavales Eso Hay uno por aquí Lo estoy escuchando Voy a darle primero la vuelta a esto Ahí está Ahí está Lo acabo de ver 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 Oh no Lo ha matado Creo, ¿no? Creo que el hombre ha sido muerto Creo Voy a intentar darle la vuelta He fallado muchas balas Las cosas como son Ahí está Perfecto Perfecto Y me ha quitado un montón de vida Me ha quitado un montonazo de vida Me ha quitado Vamos Lo que no está escrito ¿Sabes? Me ha quitado hasta el DNI Chavales Hasta el puto DNI Me ha quitado Vale, un momentito Un momentito, chavales Vamos a curarnos Por favor Vamos a curarnos un momento Porque yo creo que nos hace falta curarnos Nos vamos a curar otra vez Porque yo creo que también nos hace falta No hemos podido llevar a dos Pero al final nos hemos llevado a uno Esto lo puedo poner Ahí mismo, ¿no? No sé si la mina Vale Vale, vale, vale Cuidado Voy a entrar en esta casa, tío No sé si entrar o no Voy a entrar porque Bueno, a lo mejor entro ahora Este que tenía, tío Este tenía Tampoco tenía mucho La verdad El hombre este tampoco tenía mucho, ¿eh? Así que Nanay De la China Vale Uf, chaleco, tío Ah, nivel 1, tío Level 1 Qué lástima, tío Bueno, voy a coger eso Bueno, voy a subir arriba ¿Puedo subir arriba? La pregunta del millón es ¿Qué coño hay arriba, sabe? A lo mejor no hay algo chulo Pero parece ser que no Flechas Que no tengo una ballesta Que la he podido coger Pero no la he querido coger Porque iba a fallar demasiado Y digo Paso de jugármela, ¿sabes? Vámonos aquí ya Vámonos, vámonos, vámonos Y vamos a coger eso, tío Los hongos esos Los hongos esos dan la vida, ¿eh? Recargamos esto Y tomamos esto Nadie atrás Nadie adelante Perfecto Vale, pues vamos para arriba Vamos para ese sitio, tío A ver qué nos podemos encontrar El AK-47 Lo que me estoy dando cuenta Es que tiene una dispersión Muy grande Y al tener una dispersión Tan grande No le das todas las balas En teoría, ¿sabes? Pero el MP5 Tiene una Una codencia muy alta El cual Te viene súper bien, tío Pero súper, súper bien ¿Qué hay, tío? Estos son cascos De parguelita Por lo que estoy viendo Vale, vamos a usarlo Venga, dos segundos Perfecto A ver ¿Qué hay aquí? No quiero nada Un Dracunov, tío Podemos utilizarlo, ¿eh? Puedo coger Vale, sí Prefiero el M4, tío Es que, la verdad es que lo prefiero El VS Este, ¿por qué se me va, tío? Vale, a ver No Prefiero esto Tres millones de veces Vamos, eso lo tengo clarísimo Perfecto Vámonos de aquí Vámonos Bueno, vamos a entrar aquí En esta casa Vamos a entrar en esta casa Vamos a ver qué accesorios tengo Y qué puedo Y qué accesorios puedo colocar Perfecto Lo bueno es que lo lootea solo, tío Eso me encanta, ¿sabes? Eso me gusta mucho Hay algunas veces Que a lo mejor es una mierda Porque te lo lootea solo Pero bueno Vamos a ver Qué tenemos por aquí, chavales A ver Boca pistola Esas pistolas Que no pueden llevarlo, tío ¿Puedo llevar el silenciador aquí? Oh my goodness Sí, señor ¿Y esto qué, tío? Me da poco rango Esto no lo quiero Y esto tampoco lo quiero Espera Muy bien Más silencioso aún Es lo que yo quiero Ahí estamos Que no me vean De dónde estoy disparando, tío Que es importante Voy a subirme por aquí Porque digo A ver si va a haber alguien por detrás Y me va a pillar por la espalda Y no quiero líos, ¿sabes? No quiero ¿Dónde está, tío? Se ha ido, ¿no? Sí Se ha ido Menos mal Menos mal Porque tengo un pánico A los coches Pero un puto pánico A los coches Que flipas La cuestión es ¿Para dónde se ha ido Del coche, tío? Porque se haya metido Por aquí Hay que tener mucho cuidado Con las casas, tío Antes de entrar Inspeccionar primero Ahí en teoría No hay nadie Perfecto Muy bien O aquí O aquí han estado ya O no sé Eh... Hola Vale Eso es una sartén Que la sartén no la quiero Vale, 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 vale Ahora mismo no tengo ni idea Dónde están la gente, tío Supongo que el silenciador Al ponerle silenciador al arma Te quitará como alcance o algo, ¿no? Digo yo, no sé Hay ni nadie, ¿no? En ese coche Vale, pues tiene pinta de que está Sí, está por aquí Tiene pinta, tiene pinta ¿Ese es un nota? No Vale Esta gente ha ido por el loot este, ¿eh? Esta gente ha ido por este loot Tiene toda la pinta Vale, vamos a mirar qué hay aquí primero No me gusta nada, tío La gente con los coches Le tengo pánico, tío Porque te ponen a atropellar Y te revientan, tío El atropellamiento es in situ, chavales In situ Vale, helicóptero Por todos lados Ay, no hay nada Aquí tampoco veo a nadie Qué raro, tío Nadie, ¿eh? Botequines vienen de escándalo, tío A mí no me contáis historias Pero a mí los botequines me vienen de escandalito Eso no me vale Tengo atrás a uno Tengo atrás a uno Tengo atrás a uno, tío Lo tengo ahí A ver, tenéis cuidado, ¿eh? Hay dos Hay dos, hay dos Hay dos, pero cuánta gente hay ahí Pero cuánta gente hay ahí Me han puesto fino, ¿eh? Me han puesto finísimo Me han puesto muy fino, chaval ¿Dónde está el pavo ese que me ha disparado, tío? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me dice dónde está el enemigo? Ah, mira dónde estás Ya te he visto, cabrón Ahí hay otro Se la ha cargado, ¿no? Se la ha cargado el tío Súmate, súmate Vale, voy a por él Voy a por él, voy a por él Me la juego, me la juego Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera No sé dónde está la gente, ¿eh? No tengo ni idea de dónde está Creo que arriba puede haber uno Creo que arriba puede haber uno Vale Vale Corre, 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 corre Vale, quedan dos, ¿eh? Quedamos dos Quedamos dos Te quedamos dos Quedamos dos Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, está ahí No le da, ¿o qué? Uh, corre, corre, corre Que viene, que viene No le ha dado ninguna bala, ¿eh? No le ha dado ni una puta bala A ese hombre, tío Ahí está Ya lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver, tío Mira qué perro Qué perro Campeando ya ahí, chaval Flipante Lo acabo de ver, ¿eh? Al nota Lo acabo de ver Sé que está por allí Ahí está A ver Cuidado A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Se ha metido debajo de la colina ¿Dónde está el tío? No lo veo Vamos, vamos Sí, señor Primero Sí, joder Vamos, coño Después de cuatro partidas Gano la partida, tío Madre mía, chaval Madre mía, tío Oh, qué bien, tío Primero, chavales Primero con cuatro bajas Que nos hacemos Una partida un poco extraña La verdad no ha sido tan ruso Pero hemos jugado muy tácticamente Ya sabéis porque Notas ha ido por la colina Yo he intentado como que darle la vuelta Obviamente no le he disparado por detrás Porque si le llega a disparar El pavo sabe dónde Dónde sabe Sabe dónde estoy en ese momento ¿Sabes? Porque si tú le disparas Sabe que te están disparando por detrás Y tiene gente detrás El Notas lo que ha hecho es Que se ha ido para adelante Se ha ido detrás de la antena Y desde la antena Ha estado disparando al frente suyo No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta el hombre De que había gente detrás Y no había uno Sino que habíamos dos Lo que pasa es que uno Ha muerto por el tema de la De la cosa esta De la tormenta, chavales Así que, bueno Espero que os haya gustado, chavales Espero que os haya gustado Que hayáis divertido mucho Con esta partida Me está gustando mucho Este juego, la verdad Así que, nada, chavales Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme lo que ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós, chavales Besos por compartirlo Dale like Y suscríbete si no estás suscrito Adiós